Aquí no está el Pro, está el Huawei P40 y para mí es uno de los grandes terminales de este 2020 un gran procesador y sobre todo unos sensores unos sensores que uno de ellos es grandísimo, casi un sensor de una pulgada en este vídeo son primeras impresiones rápidas donde nos vamos a volcar solo en fotografía y un unboxing así chulo y vamos a ver qué edad existe este terminal, haremos cosas muy chulas, le compararemos con otros terminales y vamos a ver qué sale de esto que seguro que hay muchos que estáis interesados porque de precio no anda mal del todo venga, acompáñadme La verdad es que me encanta el módulo habrá gente que le gusta, gente que no, que será una vitrocerámica, lo que queráis pero es muy elegante de verdad, de verdad, elegante hasta decir basta y bueno, aquí tenemos este Huawei P40 todo el mundo está haciendo el P40 Pro Huawei ha solido enviar a la gente el P40 Pro a mí me ha enviado el P40 y quiero hacer el P40 porque es más económico tiene que tener una cámara sensacional firmada por Leica bueno, firmada por Leica, testada por Leica digamos que esa ingeniería que han usado en plan compatibilidad entre unos y otros los alemanes han tocado han tocado algoritmos han cedido lentes bueno, es algo muy lento de explicar pero ahí está nosotros vamos a probar con pruebas caseras vamos a aprovechar a enseñar un poquito el terminal y también vamos a aprovechar a enseñaros a hacer fotografías en casa es una chorrada pero como no podemos hacer otra cosa aquí no se puede salir yo no sé, vosotros podéis salir de casa por aquí está un poco complicado vamos a seguir bueno, el menú ya lo conocéis es el mismo que visteis en el vídeo del Huawei Mate XS y si no, tenéis la pestañita ahí para verle tenemos modo retrato modo belleza venga, sí, que me tienen que hacer guapo tenemos un modo noche el modo apertura está todo... pues donde tiene que estar el modo profesional que también le tocaremos y bueno, y luego las opciones aparte como pintura con luz el Light Painting que a mucha gente le gusta monocromático que yo soy muy fan HDR, marca de agua bueno, un poquito lo de siempre así que vamos a ponerlos a prueba bueno, pues ya sabéis tenemos una cámara principal con un sensor bastante grande de 1,128 pulgadas ya se acercan a los de a los de sensores de una pulgada y eso está muy bien y repiten el filtro de color el RRYB que ya sabéis que lo usan para... básicamente para que sea más luminoso el OctaPD Autofocus como lo llaman ellos que bueno, solo puedo decir que es un rayo funciona fantásticamente bien pero habrá que hacer las pruebas en directo y bueno, luego pasamos a una cámara ultra gran angular que es otra de las lentes en este caso tiene 16 megapíxeles la principal tenía 50 y tenemos por lo visto un disparo macro de 2,5 centímetros que ya probaremos luego la otra baza es el Telephoto 3X óptico que aquí en este caso estamos hablando de un 52 milímetros funciona muy bien y luego ya tenemos híbridos que tenemos el 5X si no me equivoco que también va bastante bien y bueno luego ya el zoom máximo como lo llaman ellos que es un 30X pero ya sabéis lo que pienso de esto a mí no me gusta aunque bueno no se ve tan mal en pantalla ¿no? ya haremos pruebas prometido esto es lo que tiene que ser friki tener figuras caras que como las cojan los niños pequeños te las revientan pero bueno esto parece empezar con la fotografía macro una gran forma de ver la figura bien de cerca ¿vale? pues me cargo el móvil lo pegamos lo máximo posible y ahí lo tenéis fijaros el alto grado de detalle ¿vale? no es lo suficiente todavía la verdad es que he hecho la foto un poco al aire pero es una buena forma de empezar a que veáis como va el modo macro el modo gran angular puede enfocar a dos centímetros y medio lo detecta fijaros lo cerca que estoy lo que es capaz y la nitidez que es capaz de dar afortunadamente en esta foto se puede presumir de nitidez que es lo que Leica hace y muy bien claro tenemos buena luz un código de barras ¿vale? estoy apoyando en el mismo cartón aquí el resultado es muy parejo culpa mía también como fotógrafo porque no lo he clavado y la nariz de este interesante perrito que nos está saludando nos ponemos cerca enfocamos y disparamos y aquí se puede hacer lectura a medias ¿vale? está bien no hay nitidez rango dinámico por los suelos un balance blanco ahí un poco flojo pero al fin y al cabo hace modo macro para que pueda enfocar necesita fuente de luz no lo olvidéis el problema fundamental es que el sensor es muy pequeño el gran angular no da de sí hay aberraciones cromáticas y bueno le falta le falta y ahora vamos a ir probando los zooms ¿verdad? vamos a hacer una foto en el 3x ¿vale? que es óptico es de lente óptica vamos a apuntar a la grúa se ve el cielo bastante bonito pues una foto exquisita en 3x donde la haya es zoom óptico y mira que tiene efecto acuilar a las nubes que el balance de blancos está un poquito desfasado pero funciona y trabaja bien y la fino vamos a pasar a la zona híbrida muy contento del 5x híbrido también trabaja muy bien con esta luz que es bastante incompetente saca buen resultado oye me gusta bastante al máximo que es el 30x vamos a apuntar justo ahí esta foto para mis haters ¿vale? no odio Huawei pero esto es una basura de 30x ¿vale? ¿he sido claro? bueno llegar a decir más fotos en todas las ópticas permitidas lo que hemos hecho antes el 3x el 5x híbrido y el 30x digital y las vamos a repasar hablando un poco de ellas el 3x es un gusto para la vista buena definición buena nitidez buen balance blanco buen rango dinámico sobresaliente el 5x sigue sorprendiendo mucho aunque si nos acercamos obviamente se hila más fino tenemos más problemas pero va muy bien y esto bueno yo no sé vosotros pero a mí me parece un manchurrón que no vea nunca sabría lo que es la idea es volver a ver bien el uso de la IA con el HDR muy bien en el fondo ahí tenéis el pájaro nítido los tejados muy bien volvemos a un detalle sobresaliente e insisto de verdad que no tenemos buena luz está cayendo el sol y lo trabaja muy bien de verdad queréis que me molesten decir algo de esta foto o de los 30x quería cambiar un poco los colores ahí en el fondo la obra y la verdad es que un balance de blanco muy conseguido un rango dinámico muy interesante fijaros abajo muy bien el 5x le sigue de cerca que se resentirá cuando haya menos luz no deja de ser el 3x con un escalado por eso es híbrido pero va muy bien que entendéis de píxeles esto es el equivalente a cuando tenemos una imagen de 30 píxeles y lo aumentamos a 200.000 mi querida mi querida Daisy Ridley alias Rey Skywalker ahí la tenéis muy muy bien ese 3x el 5x a pesar de ser interior sigue trabajando muy bien deja muy buen resultado los colores son bastante realistas a lo que ven los ojos y aquí el 30x cumple pero lo tiene más fácil porque está mucho más cerca la muestra final fijaros el 3x que bien los granos de la cámara en 5x aún lo vemos mucho mejor funciona muy bien pero nos vamos a la mierda cuando nos vamos al 30x eso que es ese soy yo ¿no? bueno ahora vamos a hilar fino con el sensor principal de 50 megapíxeles de este teléfono me gustan estas pruebas domésticas insisto y ayer de este punto es importante esto no vale exactamente como una review fotográfica os sirve un poquito como ayuda para ver como trabajan los sensores pero desde casa no se le puede sacar partido a ver puedo utilizar fuentes de luces artificiales puedo dedicarle más tiempo y más exclusivo puedo sacar mi vena fotógrafa y hacerlo todo más explícito y podríamos sacar algo sí pero no es el caso es un vídeo de primeras impresiones de manera doméstica ya habéis visto que el 3x y el 5x funcionan muy muy bien el 30x es un despropósito es una mierda llamarlo como queráis no sirve ¿por qué lo meten? pues por marketing ¿por qué ha metido Samsung con el Ultra los 100x? miedo me da cuando lo pruebe tengo por ahí el S10 5G que quiero probar pero ya veremos pero bueno anda quiero llegar vamos a utilizar el sensor principal que es bastante grande acercándose al sensor de una pulgada cámaras compactas como la Sony RX1007 que os dejo ahí la pestaña arriba usan sensores de una pulgada y está muy cerca y tiene 50 megapíxeles que eso para mí me parece una burrada sobre todo para la luz pero bueno con ese conjunto que utiliza Huawei para la baja luminosidad y tal puede sacar buenos resultados y luego la nitidez de Leica supuestamente algoritmos lentes y tal vamos a ver y sacarle el partido que pueda si da tiempo y tal haré modo noche también pero vamos a probar esa lente principal ahora solo vais a ver una ráfaga de fotos y os las voy explicando como hasta ahora venga vamos a seguir vamos al tema sensor principal las fotos he elegido el modo 50 megapíxeles conocido como alta resolución utiliza todo el sensor está muy bien buena nitidez buen grano fijaros ahora como hay un pequeño recorte cambia el balance de blancos hay un poquito más de luminosidad este es el modo normal que lo baja 10 o 12 megapíxeles no recuerdo la cifra exacta aquí volvemos a la misma sensor principal me coge más o menos pero le falta a lo mejor algo de digamos de artefacto real en el modo 50 megapíxeles en el normal seguimos igual aunque entendés que esta foto la ha tirado un espejo y quizás al final el enfoque automático no fue el correcto aquí pues tenemos otra foto con el modo 50 megapíxeles donde el foco se ha quedado a la mitad del objetivo y está muy bien para la poca luz que había y aquí nos vamos al modo normal le levanta más luz tenemos parece que algo más de detalle que no es real si hacemos zoom pero lo trabaja muy bien tampoco quiero entrar en detalles finos de cómo analizar la foto porque no creo que sea el vídeo por lo que son impresiones rápidas pero fijaros en el alta resolución como se ve más detalle nos vamos al otro y se pierde si os fijáis en la letra de Huawei hay una menor resolución no lo he hecho en montaje de edición pero en el próximo vídeo tendréis las comparaciones juntas aquí pues una contraluz que fijaros como intenta en el modo alta resolución que se vea esas bombillas fijaros en los extremos de la lente tanto abajo como a la izquierda como mete ese ruido digital muy muy feo y que estropea bastante el rango dinámico es normal también esos 50 megapíxeles no das más y aquí si vamos al normal lo mantiene por software bastante mejor un trabajo un poco más más fino se ven también las bombillas pero nos falta nitidez aquí vuelvo a tener luz artificial del modo 50 megapíxeles que ahí se ve muy bien lo que pasa que el enfoque está casi en su hocico el enfoque está en el hocico quiero decir y en el normal el balance blanco es un tanto distinto tampoco es lo nítido es lo que debería pero es una foto muy bien trabajada bueno pues esto es lo que da de si el vídeo de estas primeras impresiones si queréis un vídeo tutorial del modo profesional de cualquiera de los huawei's o de este p40 o del mate xs me lo pedís por comentarios o voy a hacer una encuesta ahí arriba para ver si os interesa ese vídeo son primeras impresiones rápidas vale o sea lo he cogido lo he sacado y me he puesto con él haremos algo mucho más avanzado sigo pensando que este terminal es el gran tapado respecto al pro creo que este puede sacar mejor rendimiento fotográfico aún así está por ver pues nada si os ha gustado el vídeo dar al like compartir suscribiros y nos vemos en próximos vídeos venga por esos sensores móviles ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina